saludos nuevamente amigos de youtube soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este camión de bomberos Mercedes modelo L407 del año 1965 con más encanto retro bueno, con un motor de tan solamente 1,9 litros este coloso de color rojo y todo el equipamiento necesario para combatir incendios este modelo está actualmente en subasta y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno aunque en los 60 en el mundo de las furgonetas todo el protagonismo se lo llevaba la Volkswagen Bully, bueno que es precisamente la Volkswagen Kombi acá en Chile, eso no quiere decir que no hubiera otros grandes modelos en otras marcas, por ejemplo Mercedes-Benz también tuvo su buena parte de protagonismo con series como la O319 o la L407 modelos que no solamente se fueron destinados al transporte de mercadería sino que también funcionaron como minibus o incluso carros de bomberos y bueno este último caso es el de este modelo del año 1965 que se pueden ver en estas imágenes junto a esta información es un precioso camión de bomberos Mercedes L407 que ahora sale a subasta a través de este medio Brigno Trailer y bueno este ejemplar comenzó su vida sirviendo en el municipio de Manbach en Alemania aunque después terminó siendo importado a América donde acabó en manos de un propietario de la columna de la columna británica bueno según su descripción el modelo fue repintado con este intenso color rojo y cuenta con los gráficos de las ciudades de Manbach y Segler en los laterales de su enorme cuerpo bueno un exterior en el que nos faltan todos sus extras propios de un carro bombero funcional como una escalera de incendios luces estroboscópicas eso quiere decir en el techo y sirena en el parachoques y por supuesto una bomba de agua Segler junto en el morro por la cual se puede sacar el líquido elemento a través de una manguera guardada en la parte trasera con el resto del equipo bueno mecánicamente este color se cuenta con un motor con un compacto motor de gasolina de 1,9 litros modelo M121 y 4 cilindros y se asocia a una caja de cambios manual de 3 marchas que envía toda la potencia a las ruedas traseras aunque se conoce la cifra exacta que ofrece bueno este eje trasero cuenta con un total de 4 ruedas como las delanteras cuentan con una llanta de acero 16 pulgadas y color negro y unos neumáticos Semperit Express Steel bueno el total de este modelo el total de este modelo el total este modelo recorrió un poco más de 18.000 kilómetros y su interior con tapicería gris y volante de dos radios parece haber soportado bastante bien el paso del tiempo la subasta en Prima Trailer va a terminar bueno la próxima semana bueno ya está por la semana que viene aunque si es un apasionado los camiones de bomberos vehículos es histórico en general tienen que darse prisa porque la venta no deja subir y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao